Quiero que todos me acompañen también de nuevo con las palmas Vámonos muchachos Vámonos A ver acá, a ver que se hacen las palmas, vámonos Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración A ver si se compone mi vestido Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda mi pobreza Y a todo lo que tú quieres después Si tú también te vas, me llevo a la tristeza No dejes que me muera, por favor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tú dices tanto que hasta Dios me adora Canta, canta, canta Palomita blanca, mientras me abro yo ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué lindo! A ver acá no hay de palmas ¡Vámonos por acá! Si quieren que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré Tú dejes que me pierdes mi pobreza Y a todo lo que tú quieres después Y a todo lo que tú quieres después Me llevo a la tristeza Tú dejes que me muera, por favor Y tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tú dices tanto que hasta Dios me adora Canta, canta, canta Palomita blanca, mientras me abro yo ¡Qué lindo, qué linda mi gente! Yo sé que mi gente está contenta